Tengo muchas miras por lo que podría hacer como vicepresidente regional. Yo me asistiría de pronunciarme a lo que yo puedo hacer hasta que no tenga la resolución. Pero en todos los casos, ¿tendría la opción a que el presidente le dé facultades? ¿Abría esa posibilidad, consejero? Bueno, ese tema no lo hemos conversado todavía con el presidente regional. Cuando ya se haga la resolución de acuerdo a la elección, tenemos que sentarme a conversar con un gobierno que vamos a ser parte del ejecutivo. Dentro de esa perspectiva, ¿qué se debe hacer para poder cambiar este pensamiento que tiene la población del gobierno regional? Bueno, la experiencia que he tenido acá como consejero regional, a veces me refiero a que falta un poco más de control, un poco más a las direcciones regionales, a las gerencias regionales, que están un poco más pegados a ellos, identificarlos, controlarlos, chequearlos, no dejarlos a la deriva más que para ellos. Pero en este momento se debe oxigenar, ¿no? Claro, exactamente. ¿Debe oxigenarse en este momento? Sí, seguramente ya hay cambios que van a ser desde hace un mes atrás, que estaban ratificados, pero que ahora solamente por lo que ha pasado se han detenido. Pero el fin de año, de diciembre, tiene que pasar a ser varios cambios. Ahora en esta coyuntura, como candidato, como elegido ya vicepresidente, ¿cree usted que el presidente pueda dar un rumbo para poder cambiar esta perspectiva? Eso tendría que conversar con el presidente, hacer muchas cosas que desde el Consejo Regional estamos viviendo deficiencias en el gobierno regional y que espero ser escuchados y que cambie un poco la dirección. ¿Cuál sería la recomendación, en todo caso, para el presidente? ¿Qué recomendación tiene usted para el presidente ahora como vicepresidente? Como le digo, yo esas cosas las voy a decir y recomendar al presidente cuando tenga ya la elección, la resolución y la esperada de la elección. Antes no. ¿Qué pasaría si se niega, si no se resuelve, si no se aprueba mi elección? ¿Usted mismo tiene temor de que no esté bien elegido la vicepresidencia? ¿Cómo dice usted? ¿Usted mismo tiene temor de que no esté bien elegido la vicepresidencia? No, no, primeramente hay que actuar cuando uno tenga ya un documento en la mano que te respalde. ¿No hubo una improvisación en la elección? No quiero ser como hace tres años le dijeron a un consejero regional de la encargatura de la presidencia y, claro, no sé tomar acciones, cambios aquí y allá, pasó dos días y nos sacaron con todas las ofrezas de los periodistas. Entonces, lo preferible es no hablar, no decir hasta que no se... ¿No hubo improvisación en esta elección como la califica la consejera Nora? No, yo creo que no. Yo tengo entendido, y esto lo quiero hacer para los periodistas, lo quiero hacer para la población, cuando el presidente regional viene y gana las elecciones, él viene en su plancha presidente y vicepresidente, del mismo entorno, del mismo movimiento, del mismo partido. Entonces, ahora no es dable de que, habiendo la vacancia de la vicepresidencia, tenga que nombrarse, como decía la consejera de Labarco, a un miembro de la oposición. El mismo consejero Juan Gandía se ha dado cuenta, lo ha reconocido, que el mundo debía ser así, y pues se lo ha declinado. Como consejero delegado, para nunca ir.